Gobernadora del Estado, a la Mesa Directiva y con permiso de todos y de todas. Decreto 269, por el que se instituye la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi. La Honorable Décima Segunda Legislatura Constitucional del Estado, Libre y Soberano de Quintana Roo, decreta. Artículo 2º, se instituye la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi en los términos siguientes. Primero, se instituye la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi para reconocer a los ciudadanos, agrupaciones sociales e instituciones sociales y privadas que se hayan destacado tanto en el ámbito local nacional e internacional, por su contribución a la preservación de la etnia maya de Quintana Roo, al fomento y promoción de su cultura y al mejoramiento de sus condiciones de vida, desde el campo social, científico, económico y político o en cualquier otra actividad cuya finalidad sea la preservación de la identidad y el patrimonio cultural de la etnia maya en todas sus expresiones. Segundo, el reconocimiento será otorgado por el Gobierno del Estado por conducto de los representantes de cada uno de los poderes de la entidad, el día 30 de julio de cada tres años. Tercero, para efecto de recibir, analizar y evaluar las propuestas, se crea la comisión dictaminadora que será la encargada de determinar a la persona física o moral que recibirá la medalla. La comisión dictaminadora está integrada por las o los titulares de las siguientes instancias en el Estado. Secretaría de Gobierno, quien en representación del Poder Ejecutivo lo presidirá. Presidencias de la Comisión de Desarrollo Indígena y de Cultura, ambas del Poder Legislativo. Presidencia del Tribunal Superior de Justicia o quien en su caso se designe. Instituto de la Cultura y las Artes, quien fugirá como secretaria técnica de la Comisión Dictaminadora. Secretaría de Educación. Rectoría de la Universidad de Quintana Roo. Rectoría de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. E Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. La Comisión Dictaminadora podrá invitar a sus sesiones a ciudadanas y ciudadanos representantes de los centros ceremoniales mayas o representantes de instituciones de educación superior o de investigación pública o privada. Las sesiones de la Comisión Dictaminadora serán válidas siempre y cuando concurran la mayoría de sus integrantes, debiendo estar presente invariablemente quien la presida. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los presentes. Cuarto, la Comisión Dictaminadora emitirá una convocatoria con la antelación necesaria a fin de que cualquier persona física o moral, pública o privada que tenga conocimiento de alguna acción o actividad que pueda considerarse digna del reconocimiento, lo haga saber a la Comisión, aportando las pruebas que estime conducentes para sustentar la propuesta. El procedimiento para la selección de las personas que puedan ser merecedoras del reconocimiento se regulará conforme al reglamento de la Comisión Dictaminadora, mismo que será expedido por la propia Comisión. Quinto, en caso de que la Comisión Dictaminadora determine que las personas propuestas no son merecedoras del reconocimiento o de que no se presente propuesta alguna, declarará de cierto el reconocimiento para ese año y se iniciará el procedimiento de adjudicación para el año posterior que corresponda. Sexto, la Medalla al Mérito Indígena Maya Cecilio Chi consistirá y tendrá las siguientes características. Broche de oro de 18 kilates de seguro de alfiler con soporte de cinta de seda de 5 centímetros de ancho, cinta de seda de 5 centímetros de ancho con color verde de 10 centímetros de largo. Anillo de oro de 18 kilates que portará la medalla con diámetro de 34.5 milímetros y aro superior a sido alistón. La medalla tendrá en su adverso y al centro del efigio del rostro de Cecilio Chi y al borde superior las palabras Medalla al Mérito Indígena Maya Cecilio Chi, seguido el año correspondiente. En el reverso contendrá en el centro el escudo del Estado de Quintana Roo y al borde superior las palabras Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en la parte inferior la fecha de la entrega. Séptimo, la entrega de la medalla Cecilio Chi se hará en sesión solemne de la legislatura del Estado, misma que se celebrará en el recinto oficial del Poder Legislativo o en el lugar que al efecto se determine y a la cual asistirán los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, quienes participarán en la entrega de la medalla. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, la entrega de la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi será realizada el día 30 de julio del año 2021, de conformidad con las disposiciones contenidas del decreto 296 de la décima segunda legislatura del Estado y demás aplicables. Tercera, para efecto de las entregas posteriores de la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi se computarán tres años a partir del año 2021. Cuarto, en un plazo que no exceda de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la comisión dictaminadora deberá llevar a cabo las adecuaciones al reglamento, de conformidad con lo establecido en el presente decreto. Quinto, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Sexto, la entrega de la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi en su edición del año 2024, se realizará por única ocasión el día 7 de agosto del año 2024. Es cuanto. Gracias. Gracias.